¡Señor! 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 ¿Por qué no veniste cuando te llamé? Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Señor, ¿tú que pudiste salvar mi alma de la muerte? ¿También hubieras podido salvar la del cuerpo de mi hermano? ¿Tu hermano resucitará? Yo sé, Señor, que resucitará el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Yo sé, Señor, que tú eres el Hijo de Dios vivo y que has venido a este mundo. ¿Dónde lo pusiste? Ven y lo verás, Señor. Aquí está su cuerpo, Señor. ¿Cuánto amaban? ¿Cómo es posible que este que pudo convertir el agua en vino, no pudo evitar que el sonido muriera? ¡Quíten la piedra! ¡Ya lo quiere que quiere, Señor, pues llevan cuatro días muertos! No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Quíten pues la piedra! Gracias, Señor, por haberme escuchado. Pues sé bien que siempre me escuchas. Lo digo por todo este pueblo que está alrededor mío. Para que crean que tú me has enviado. Lázaro. ¡Levántate! ¡Ven afuera! ¡Ven afuera! ¡Ven afuera! ¡Ven afuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Jesús! Hijo de David, tengo pasión de este pobre ciego ¿Qué quieres de mí? Haz que vea ¿Tú crees que yo pueda hacer eso que me pides? Sí, yo creo Yo he venido a este mundo A dar un justo juicio Para el que no pueda ver Vea Y el soberbio Que presume ver Quede ciego Según tu fe Que así sea ¡Meo! 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 ¡Ey niño! ¡Apántense! ¡Déjelo más! Dejen que los niños vengan a mí ¿Por qué los detienen? Si el reino de Dios Es para los que se parecen a los niños Todo aquel que no reciba el reino de los cielos como un niño No entrará en él Oh, holpa! ¡Apántense! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.